¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy tu amigo de Plaza Camacho, te doy la bienvenida a este canal. Hoy estamos en un recorrido por Periférico Norte. Vamos a comenzar esta zona que es muy emblemática, que es Plaza Satélite. Espero que me escuchen amigos, voy en el auto. La verdad es que este auto, aunque no se escuche aquí, yo mismo no lo escucho. Es muy fuerte el ruido del motor, se escuchan mucho las revoluciones. No sé por qué, pero bueno, el teléfono lo capta mucho amigos. Y bueno, hoy lo voy a llevar conmigo, vamos a comprar unas cosas, una tinta que se llama Home Depot, aquí muy cerca. Y bueno, vamos a... déjenme ver esos camiones porque ya saben cómo se pone. Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible. Sé que mi voz no es muy aguda, así que se pierde por esto que les menciono del escape del motor. Pues bien amigos, gracias, gracias por estar aquí en el canal. Gracias por estar suscritos, la verdad es que les agradezco mucho todo esto. Vamos a ya prender la luz, ves tarde. Voy a llegar ya a las torres de satélite, lo que está ahí adelante es lo más emblemático de aquí en el municipio. Las torres de satélite tan famosas, que mucha gente ha hecho fotografías, han hecho videos, han hecho todo. Y es muy común, la verdad es que las personas que se casan, que se van a casar, hagan el estudio fotográfico aquí en las torres de satélite. No sé por qué les gusta, la verdad, pero muchas personas lo hacen. Y bueno, aquí al frente de nosotros, lo que estamos viendo al fondo, son las torres de satélite. Demasiado famosas, la verdad. Hace muchos años, este fraccionamiento ya ha cumplido 60 años. Antes esto era un doble sentido, no había... Yo creo que aquí llegaban los márgenes de la ciudad. Además, para aquel lado no había nada, para aquel lado ya empezaba prácticamente la provincia. Llegabas a la zona de Querétaro. Una avenida a doble sentido. Bueno, esos eran campos de cultivo. Aquí enfrente estamos ya en el Parque Naucalit, también muy famoso en la zona. El parque más grande de la zona, la verdad es que... Pues mucha, mucha diversión de aquí dentro. Aquí al lado izquierdo mío. Vamos a pasar ahorita a una avenida con un poco de topes. Nos va a retrasar un poco nuestro camino a donde voy. No quiero entrar ahorita por la hora. Ya son las seis y media. No quiero entrar de aquel lado. Porque es la avenida Lomas Verdes y después es la hora de la salida de todos. Se hace mucho, mucho tráfico. Así que trato de buscar alguna alternativa. Ahorita no sé por qué hay tráfico. Aquí generalmente no hay. Pasan muy rápido. Y hoy no sé qué ocurre, amigos. Esta zona se ha hecho comercial. Eran puras casas. Ya han estado habilitando los estacionamientos o los jardines de las personas que vivían aquí antes. Y hoy son puros locales. Si alcanzan a ver toda esa zona. Aquí Unoxo, la Comex. Todo lo normal de las colonias. Está llegando aquí. Miren una tienda de vestidos de niña. Talleres. No sé. Hay todo. La verdad es que han estado llegando muchísimos comercios. Miren ese grupo. Me da gusto que las personas sigan con el cubrebocas. Con el hábito del cubrebocas. Eso ha llegado para quedarse un buen rato. Muchas personas aún están escépticos del uso del cubrebocas. Pero bueno, creo que debes hacerlo. Mira, ahí veo a una persona con careta. Mucho gusto. Me da eso. Ver a las personas. Aquí se acaba de agarrar a otro amigo con cubrebocas. Y bueno, está bien. Está bien. Vamos a llegar a una zona de una panadería que acaba de llegar hace unos pocos meses. La panadería La Era. Llegó una excusal a esta zona. Ya ha tenido mucho éxito. No dudo que el tráfego que esté aquí es por ellos. Las personas buscan cómo estacionarse y bloquean la avenida. Hay fila de hecho para entrar. Miren. No sé la verdad si la cámara está grabando eso. Voy manejando y no viviendo que se graba. Vamos a portear un poco. Aquí también llegó la pantera fresca. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si eres de esta zona. Esas paleterías están llegando a todos lados. Son paleterías de franquicia. Y pues ha llegado a muchos lados. Vamos a dejar pasar este Renault Kiwi. Ah, no. De Witt. Muy pequeños. Los autos se van últimamente. Él lo está haciendo. No sé. Yo creo que eran dos personas así súper pegaditas. Bueno, esa avenida, o esa calle donde voy, dará todo el contorno, toda la vuelta al parque Neocali. Y llega a la parte alta de Avenida Lomas Verdes. Evito así el tráfico que está exactamente en la sala clínica. Porque ese es un embudo de tres carriles, hacen dos. Y está muy complejo pasar a la hora de la salida de todo, a la hora del tráfico. A la hora pico que le llaman también. Así que aquí salgo, pues muy adelante. Ya me brinco. Me brinco mucho el tráfico. La verdad es que evito todo el congestionamiento de la parte de abajo. Esta plaza, amigos, para quienes no han venido por esta zona. Ha tenido unos 10 años. Antes era el gigante. No sé si lo recuerdan. El gigante de Lomas Verdes. Hoy se llama Gran Terraza Lomas Verdes. Una plaza bastante grande, desde el centro comercial. Antes era el gigante de Lomas Verdes. Sí lo recuerdo. Vamos a ver ahora. Sí, casi llego a mi destino, que es el Home Depot. Aquí hay una panadería bastante famosa, porque es de pan vegano. No utilizan gluten, ni azúcar, ni así de otra cosa. Muy caro el pan. A 30 pesos una pieza de pan, una cosa así. La verdad es que... No sé, no sé. Es muy caro ser vegano, pero vegetariano. Aquí hay otra plaza también. Esa plaza bonita. Tiene poco que llegó aquí. Es de un terreno. Aquí están los campos de fútbol americano. De Comancho. No sé de quién sea. La verdad es que no lo ubico. De Redskins o Riders. No sé de quién sea. Bucaneros. Es de Bucaneros. Sí, de Redskins. Bueno, pues sigo por aquí, por la Avenida de los Más Verdes. Ya casi llego a mi destino. También les quiero mostrar. Esta gasolinera es la que da más barato en esta zona. Que hoy no lo es tanto. A 20.33 el litro de Magda. Yo pagué hoy a 20.99. Aquí tenemos otra plaza. Otra gasolinera que se llama Número 1. Les quiero mostrar algo, amigos. A ver si me puedo estacionar. A raíz de la pandemia en que estamos pasando. Se ha instalado aquí un autocinema. Tienen unos terrenos que estaban aquí. Ahorita, por la hora, ya no voy a poder detenerme. Pero aquí al lado del Fishers está el autocinema. Miren aquí. Exactamente aquí. No puedo estacionarme. Autocinema, lo más verde se llama. Trata de entrar a la página de ellos. Y de esa forma, pues ya van a poder ver qué película está proyectando el día de hoy. Es un muy grande proyector. Una superficie bastante grande. Llegas y estacionas. Hay... Pues compras las golosinas desde el auto. Te las dieron a la ventana de tu coche. Y de esa forma, pues ya. Gracias. Pues amigos, hemos llegado. Estoy en Home Depot. Voy a hacer unas compras para el video del día de hoy. Aquí es donde compro algunas cosas de las que ustedes ven en los videos. Voy a comprar tubos. Voy a comprar algunas cosas básicas. Un pegamento. Para hacer algunas adherencias. Y pues ya llegamos por acá, amigos. Es el Home Depot. Tengo más verdes. Yo me despido. Este fue el video del día de hoy. Me acompañaron desde la zona de Plaza Satélite. Yo vengo más del norte. Pero bueno, quise grabar de esa zona. Porque es la... Como más emblemático. Ya no más me estaciono y nos despedimos. Puedes estacionarme por aquí. Al lado de este Mazda que se te quedó mal. Bien, amigos. Hemos llegado. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Si te gustan este tipo de videos, por favor, suscríbete. Hago esto porque muchas personas... Pues son de otras ciudades. Hay muchas personas que eran de esa zona y han migrado a otros estados. Incluso a otros países. Hay muchas personas que me escriben pidiéndome lugares, grabar lugares. Así que con mucho gusto hago estos videos para todos ustedes. Ya se fue la tarde. La verdad es que no sé si se haya visto bien el video. Esa hora es la hora que no debes grabar porque está como atardeciendo. Hay poca luz. Si tu teléfono o tu cámara no tiene buen sensor, los videos se ven mal. O buena estabilización. En el caso de los autos, puedes estar brincoteando todo el tiempo. Y bueno, amigos. Yo me retiro. Muchas gracias. Mi nombre es Héctor Camacho. Este fue tu canal de Plaza Camacho. Y bueno, ya voy a entrar a Home Depot. Y creo que no los puedo llevar conmigo. Nos vemos la próxima semana. Si tienes algún lugar que quieras que grabe por la zona norte de Ciudad México. Azca, Pozalco, Naucalpan, Tlalepantla, Tizapán. Creo que es la zona en la que más anda, Tlalepantla. No sé si ya mencioné. La zona de Polanco. También ando mucho por allá. Por favor, escríbeme en los comentarios que quieres que grabe. Y con mucho gusto, si ando en la zona que me escribes. Con mucho gusto grabaré. Nos vemos. Cuídate mucho. Síguete suscribiendo. Hasta luego, amigos.